El licenciado Marco Antonio Rodríguez Hurtado, presidente municipal del municipio de Tlalnepantla de Vaz. Es un gran logro de voluntad política, que tiene que ver con un interés en común, que es el procurar, el generar y el buscar que haya seguridad en nuestros municipios. Nuestros municipios, como lo podemos constatar, son de los de mayor movilidad. Y nuestros municipios se conectan precisamente por el campo laboral, el campo de la actividad económica. Porque nos une como municipio y sobre todo llevamos un solo fin, el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de nuestros ciudadanos. Creo que por primera vez en la historia están o estamos unidos estos municipios para bien de la seguridad de todos, todos los ciudadanos de nuestra región. ¡Vamos a mover!